¿Por qué es importante los recuerdos? Bueno, los recuerdos son importantes para una fiesta, para detallar y enmarcar un evento muy especial y para una celebración. Como su palabra lo dice recuerdo, va a ser un artículo que va a dejar en nuestros invitados el recordar a si haya pasado mucho tiempo aquel evento tan importante al cual asistimos, el que se haya preocupado la gente por todos los detalles que estuvieron presentes en aquel evento y por qué no hay que cuidar cada elemento y planearlo. Al seleccionar nuestros artículos de recuerdos, debemos tomar en cuenta la fiesta que se va a celebrar, si es de día, si es de noche, si es temática la fiesta, si son muchos invitados o si son pocos invitados. Se toma en cuenta todo este tipo de cuestiones y se planifica. Debemos tomar en cuenta que los elementos para decorar en el mercado hay muchísimos, que nosotros debemos de ser muy originales y muy creativos al seleccionar nuestros recuerdos. Los eventos que se realizan durante todo el año generalmente son bodas, que son muy apreciadas, en la cual el protagonista son la pareja y la pareja siempre hace hincapié en los recuerdos porque es algo muy importante en estas fechas. Un recuerdo en el cual podemos utilizar estos elementos que te estoy enseñando, como son las jaulitas vintage, los corazoncitos, los triciclos. Y esto aunado a una buena decoración es algo muy bonito que va a enmarcar ese evento tan especial. Esto mismo sucede tanto en bautizos, 15 años, graduaciones o cualquier otro evento que tengamos en mente realizar. Al planificarlo seguramente vamos a sacar el mejor partido, las mejores ideas. Aquí mi bello jardín te quiere dejar algunas ideas que ojalá sean de tu utilidad y seguramente van a ser muy importantes en la toma de decisión para ese evento tan especial. Espérate al segundo video en el cual te voy a enseñar algunas manualidades para que tú puedas decorar estos artículos de manera sumamente versátiles y muy fáciles. Aquí te dejo una serie de ideas que seguramente, aparte de ser útiles, te van a gustar y vas a tomar la mejor elección. Mi bello jardín es una empresa amante de la decoración que nací hace muchos, muchos años y me encanta poderte traer información valiosa que seguramente te va a ayudar para elegir aquel detalle, aquel recuerdo. Recuerda que también, ahora sí que recuerda que también todos los recuerdos tienen ese toque especial de forma ya sea temática, que los quieras personalizar, que los quieras poner en las mesas, a la entrada de la casa, que los quieras regalar. Bueno, tienen muchos usos los recuerdos. Aquí estas jaulitas están divinas, a mí me parecen hermosas. Entonces, al final del video habrá muchas propuestas que seguramente te van a abrir la mentalidad y decir, oye, pues yo voy a elegir este recuerdo porque me conviene, está muy bonito, es ideal para el tema que yo quiero hacer y seguramente vas a tomar esa elección y la mejor. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les parece precioso.